Superamas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta de rechupete Hola amigas y amigos de Superamas de casa, soy Averito y hoy nos vamos a hacer una gelatina de rechupete No, 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 otro mundo con esta gelatina de galletas marías Que bueno, el que no ha comido galletas marías, aunque sea con cajeta, con su cafecito remojado, que se yo Pues la verdad no sabe de lo que se está perdiendo porque estas galletas, estas como siempre lo he dicho Son como las Oreos, pero mexicanas, ¿a poco no? Y bueno, vámonos con los ingredientes, esto es lo que vamos a necesitar Una taza de cajeta, dos tazas de leche entera, una taza de crema para batir Si no encuentras, ponle media crema en este También una lata de leche evaporada, dos cucharadas de grenetina y para hidratarla una taza de agua También vas a ocupar 30 galletotas marías, las efectivas, las chidas Y un molde mediano ya engrasado con aceite para que a la hora de voltear tu gelatina no te cueste trabajo Lo primero que vamos a hacer, como podrás ver, es hidratar la grenetina con la taza de agua Así que una vez ya disuelto, lo vas a reservar Mientras nos vamos al vaso de la licuadora, donde vas a poner ahí tus galletas con las dos tazas de leche La taza de crema para batir y la taza de cajeta Si tú crees que necesita un poquito más de dulce, puedes agregarle un poquito de azúcar Pero con estas cantidades es más que perfecto Lo licuamos, recuerda que te estás haciendo un licuadito, te tiene que quedar así Y esta mezcla la vas a poner a calentar Entonces, ya estando en la ollita, le vas a poner la lata de leche evaporada Lo que quiero es que no te despegues de ahí para que no se te vaya a quemar Lo tienes que hacer que se caliente muy bien No tiene que hervir, pero sí suficientemente caliente Para que podamos agregar nuestra grenetina, como puedes ver Y pues esperar a que con ese mismo calor se derrita Yo de hecho ya la apagué, nada más está bien calientito Mira, ya se nos ha derretido completamente Y vamos a dejar que se temple Para después ponerlo en nuestro molde Porque si lo echas caliente, se te mueve el aceite Así que tiene que estar templado Lo vas a dejar en el refrigerador por 4 horas Yo lo dejé toda la noche Así es como me quedó, mira Ahora, como podrás ver, no me cuesta nada de trabajo despegar de mi molde Lo vamos a decorar ahí con unas cuantas galletitas Así de bolón ping-pong Un poco de cajeta Y hora de probar A ver cuántas molleras y hieles se nos rompen De rechupete Quiero mandar grandes saludos a Kenny Sansón A Mónica López A Nicole Ramírez A Carito DLSM A Alicia Martínez Saludos a Leslie González A toda la familia Mazariegos González también A Nancy Caro A Maribel Álvarez Y saludotes a Calli Sánchez Que es una abuelita súper joven, consentidora Y saludotes a su hijito Diego Que siempre ven súper amas de casa Dios me los bendiga Muchas gracias por ser parte de este canal Que Dios les bendiga Recuerda, no necesitas ser una experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte, por favor Darle like si te gustó el video Y seguirnos en las redes sociales Dios te bendiga Hola amigas y amigos de súper amas de casas Hoy nos vamos a hacer una deliciosa gelatina De galletas maridas Adiós